Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián, un gusto conocerles y esto es El Blog. En este nuevo videoblog acompaña a Julián a visitar lugares llenos de historia, a conocer de primera mano nuestro patrimonio cultural y natural, a vivir la experiencia de asistir a un festival y aprender de la riqueza artística de Costa Rica. No te perdás esta nueva producción todos los martes a partir del próximo 19 de abril a las 8 de la noche. Con repetición los domingos a las 5 de la tarde. Esto es El Blog y vamos a seguir conociendo Costa Rica, conociendo nuestra cultura, para que estén atentos y atentas. ¡Nos vemos pronto! ¡Tonis!